Bueno María José Santiago, aquí en San Pedro de Alcántara como nos lo habían anunciado y que ganas teníamos. A ver cómo se siente ella aquí, que tiene un público ya esperándola, deseando de verte María José. Muchísimas gracias que pasa mi vida, pues la verdad es que estoy muy contenta, estoy feliz de poder participar en este alumbrado de San Pedro de Alcántara y que le doy las gracias pues al excelentísimo ayuntamiento, a todas las personas que han hecho posible que yo esta noche esté aquí. Es mi primera experiencia digamos de cantar al aire libre, porque ya tú sabes que yo lo que hago todos los años es una serie de teatros por toda España, pero bueno me apetecía y yo dije ¿por qué no? Vamos a pasar un poquito de frío, pero encima del escenario se te quita el frío y se te quita todo. Y con el público hoy que te va a dar esa bienvenida ahora cuando, sabes que está todo el mundo deseando, además que eres tú la artífice también de encender el alumbrado, porque va a ser todo uno, va a ser tu actuación, el alumbrado, todo seguido y ya que venga la Navidad, ¿qué le has pedido este año la Navidad? Pues yo le he pedido que vaya la cosa como va, por supuesto muchísima salud, que la necesitamos porque después de lo que hemos pasado, que ha sido muy grande, pues mucha salud, trabajo que nos falte y con trabajo y con salud, sed feliz. Y bueno, quiero decir también que el día 23 de diciembre voy a estar en Estepona, en el Palacio de Congreso, que va a ser un espectáculo pues maravilloso, como el que traigo aquí, pero digamos un poquito más, menos apretujado porque aquí el escenario es un poquito más pequeñito, es mucho frío, las niñas van a salir más abrigaditas, en el teatro ya no salen tan abrigaditas, ya salen con más brillo. Y bueno, que es un espectáculo precioso el día 23, que vamos a tener artistas invitados y que nada, que os espero el 23 en Estepona y que esta noche aquí en San Pedro vamos a disfrutarlo a tope. ¿Tienes unas Navidades completas? ¿Vas a estar en Madrid, o sea, a tu gira? Bueno, voy a estar el día 7 en Extremadura, el día 13 en el Teatro de la Latina, dos funciones, por si alguien se va para Madrid, que se vaya para allá para el Teatro de la Latina, seis y nueve de la noche. Eso el 13, el 16 en Ubrique, el 20 en Huelva, en el Gran Teatro, el 21 en Córdoba, en la Iglesia de San Agustín, una iglesia preciosa. El día 22 en Cádiz, en el Palacio de Congreso, esa es para Nuevo Futuro. Y bueno, y el día 29 en Palomares del Río, eso sí nos salen más cosas, que seguro que saldrán más cositas. Pero bueno, ya la verdad, ya está muy bien. Bueno, dame del vestido que te vas a poner también, porque yo iba a aprovechar, que lo tenemos aquí de escenario. Mira qué vestido este de mi modisto Miguel Reyes, un modisto sevillano y amigo mío. Y bueno, me pensaba de salir un poquito más abrigada, digo, pero bueno, voy a sacar un poquito de una bufandita bonita, porque ahí me puedo quedar tiesa. Pero digo, no, yo tengo que salir, que me vea San Pedro guapa. ¿Quién te va a acompañar en este escenario? ¿Qué hemos visto aquí también un elenco de artistas? Pues mira, todas las niñas que tuve aquí, tres guitarristas, percusión, violín, tres voces flamencas de tres caballeros fantásticos, seis coros, mi sobrina, mi hermana, Kina Méndez, Margarín Méndez, Gemma, bueno, voces preciosas, mi prima, mi prima, Esperanza, y si aquí todos se quedan familia. Mi tío Luis con la zambomba, que lleva ya muchos años, a ese no es quien le quita la zambomba de las manos. Qué bonito, ya pues sí, te vamos a dejar que sigas con tus arreglos, que ya mismo es la hora y no te dejamos. Muchas gracias por atendernos, pues serán y cuarto y veinte por ahí, ¿no? Que tengas una feliz fiesta siempre, que sigas triunfando como lo estás haciendo. Gracias por atendernos, María José. Bueno, quiero saludaros y felicitaros estas Navidades. Que os traiga a Dios mucha salud y mucho trabajo. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Que seáis felices, por favor, que la vida es muy cortita y nos tenemos que querer mucho, mucho amor, mucho amor, mucho amor.